Merecido, ahí viene el equipo de Tulipán, sacan Justito, sacan Justito al córner Hay tiro de esquina para Tulipán, cuando pedían penal cortó Justito Montes de Oca Cortó Justito para mandarla afuera y tiro de esquina sobre punta izquierda Ahí está entonces, haciendo ángulo calle Brasil con Inglaterra Le va a pegar al esférico el número 11 Villalba de pierna derecha La pelota va a tener tendencia a cerrarse sobre el arco de Izaguirre Juegan en corto, jugada preparada, a ver qué pasa con esta, quiere mandarla al área No puede, y viene cortando, hay falta, hay falta, sí señor, que juez pita y marca Hay tiro libre para el conjunto de Tulipán Me parece que la falta fue sobre el 14, el jugador Iglesias, Darío El número 16, Robert Rossi No, no, la falta fue sobre el mellizo Montes de Oca, Matías Montes de Oca El que impactó pierna después que llega tarde es Héctor Iglesias Justamente la falta al borde del área, cejada, muy cerca de la línea de fondo Una posibilidad de pelota quieta que tiene el equipo de Tulipán Una falta fuerte, sancionó bien rápidamente el juvenil Claudio Bali Le va a pegar Ferrando, a ver qué pasa con esta, especie de correr corto cerca de la empanada Cerca del vértice izquierdo, le va a pegar el esférico Ferrando, a ver qué pasa Expectativa en el parque Lieve, estamos en dos minutos de la primera parte Marcador cerrado, estamos por impacto fútbol, aquí está tu equipo deportivo favorito Le va a pegar la pelota Ferrando de pierna derecha Se la puede meter en el segundo palo y por qué no en el primero Izaguirre acomoda todo, va a dar la orden, vale Ahí va el árbitro, le va a pegar Ferrando el segundo palo Gol, 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 de Tulipán De Tulipán, de Tulipán Ferrando el goleador Lo dije antes del remate, la puede meter en el segundo palo La pelota pegó, ahí, ahí donde se juntan las arañas Ahí donde forman su nido, ahí pegó la guinda y se metió adentro Golazo de Ferrando a los tres minutos de la primera parte Pega primero Tulipán, Tulipán 1, 18 de julio 0 El goleador Nicolás Ferrando Y dijiste que si la metía en el segundo palo Podía estar la posibilidad para Nicolás Ferrando Que tiene un año dulce Suma 17 con este en la tabla de goleadores, el máximo goleador de la temporada Le pegó perfecto, espectacular, no pudo llegar Izaguirre Contra el parante izquierdo de él, en el segundo palo se coló esa pelota Para que festeje la parcialidad del ejido Chacras Tulipán 1, 18-0 desde el minuto 3 Fantásticos dibujos con los PES Fútbol en Impacto FM Ay, tiro libre, ahora para 18 que ya lo hicieron Semplano en Campo de Migo y va a ver qué pasa con esto Viene 18, manda al centro, viene para Palacio A ver qué hace Palacio, la toca al medio Viene Trinidades, está... Gol 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 Duarte Gol De 18 De la azulgrana Apareció el único Duarte Apareció como aquellos viejos goleadores Ahí estaba, sobre la boca del arco Para tocarla, para acariciarla Para que ella fuera románticamente A chocar con el colchón de red Y por el empate A los 42 minutos De este primer tiempo Apareció Duarte Apareció el 9 Apareció como los viejos Número 9 Para darle la alegría Nico Duarte Al corazón del hincha azulgrana Por supuesto que 18 quería empatarlo Antes de irse al descanso Antes de finalizar Estamos cerquita del tiempo cumplido Aquí una gran jugada Y me quedo con él Cómo se la baja con la frente Michelle Palacio La baja para que aparezca Oscar Trinidades El goleador que tiene este 18 de julio Pero la deja pasar Para que aparezca en el segundo palo Nicolás Duarte Que si sabe de goles importantes Quien fuera campeón con la selección De Paysandú Con la blanca campeón del interior Con un gol importante Y todos lo recordamos Aquí este gol Habrá que ver cuánto importa Y cuánto vale En el minuto 42 De la primera parte Pilotas de súbitas figuras Fantásticos dibujos con los Pays Fútbol en Impacto FM